Música Bienvenidos, bienvenidos, hoy 4 de octubre a Kato Media Sports Viernes 4 de octubre final de esta semana y ya hay lista de convocados, lo que tanto estaban esperando el público ecuatoriano y también gran parte de la prensa, por no decir toda la prensa ecuatoriana pero no se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales que aparecen justamente en la parte de aquí abajo, Kato Media-UCCG agradecerles por su fiel sintonía siempre cada noche a partir de las 7 de la noche y arranquemos con toda la información porque tenemos mucha información preparada Liga Pro, lista de convocados, Luis Suárez que habló el día de ayer acerca del director técnico de la selección charrúa, Marcelo Bielsa además la sub-16 que estará debutando el día de mañana en el sudamericano sub-15 en Bolivia pero antes de empezar déjenme presentar a cada uno de mis compañeros por la parte derecha, Paul Ayala, amigo íntimo de Sebastián Beca, ese se me han contado Buenas tardes, digo buenas noches a todos los que nos ven desde sus casas buenas noches también compañeros el día de hoy les traemos la verdadera parrilla de información deportiva los comentarios de Luis Suárez hacia Bielsa que generaron un picante en lo que viene siendo la actualidad de la selección charrúa también la convocatoria que salió horas de la mañana el día de hoy que hizo que los 18 millones de ecuatorianos como mencionó Sebastián Mecachese tengan opiniones distintas y aparte y por veces controversiales también hablaremos de Liga Pro y todo lo que se viene en cuanto al deporte y el fútbol ecuatoriano nacional e internacionalmente Pasemos a la izquierda el señor Jorge Aguirre, bienvenido Jorgito Dieguito, muy buenas noches al público, un fuerte abrazo y sí, una jornada de Liga Pro muy atractiva vamos a tener partidos muy interesantes el tema de Mujuk Runda Independiente del Valle que jugarán el día de mañana también tendremos a Liga de Quito frente al cuadro de Lorenze Emelec Aucas Nacional Barcelona una jornada realmente interesante y atractiva que se va a poner cada vez más apretada en el tema de la segunda etapa para ver quién toma la punta y también en la tabla acumulada y vamos a estar hablando también sobre el tema de los convocados hay sorpresas la verdad y más de una Y por último, pero no menos importante el señor Juan Pablo Cortés que regresa a su casa luego varios días de ausencia Sí, así es Diego, siempre es bueno estar en casa buenas noches con todos mis compañeros con todo el público que nos mira a través de su pantalla o que nos escucha a través de nuestra sintonía de radio Sí, muchas sorpresas, una semana llena de fútbol donde ha habido muchas cosas relevantes para nuestro fútbol el ecuatoriano una convocatoria que ha dejado sorprendidos a muchos regresos esperados convocados un poco inesperados, irregulares pero que el señor Becacese dice que sabe lo que hace lo vamos a tratar aquí con el resto de mis compañeros declaraciones polémicas de Luis Suárez uno de los mayores referentes de la selección aruguaia habló ayer de lo que ha sido ser dirigido por Bielsa también lo estaremos tratando aquí y estaremos adelantando un poco de lo que será esta jornada de Liga Pro que definirá a los primeros del campeonato para ver quién logra ser finalista o si independiente del valle se lleva todo ya y es campeón Así es Juan Pablo y arranquemos porque la jornada número 9 de Liga Pro de esta segunda etapa ya arrancó justo ahora con nuestro programa a las 7 de la noche arrancaba Libertad de Loja ante Cumbaya esto en el Estadio Reina del Cisne dos equipos que están peligrando con el descenso y por no decir que Libertad ya está condenado a la Serie B pero el día de mañana arrancará la jornada con Muchucruna ante Independiente del Valle en el Estadio del Ponchito a las 11 de la mañana Deportivo Cuenca ante Técnico Universitario en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar a partir de la 1 y media de la tarde el Nacional ante Barcelona Sporting Club que llega necesitado de conseguir puntos en el Estadio Olímpico de Atahualpa a las 4 de la tarde Universidad Católica arranca la jornada del día domingo contra Inbaura en el Estadio Olímpico de Atahualpa a partir de las 12 del día Liga Deportiva Universitaria de Quito luego de quedar eliminado de Copa Ecuador recibe al Orense en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 2 y media de la tarde Emelec contra Sociedad Deportiva Aucas esto en el Estadio George Capwell a las 5 de la tarde y cerrando esta fecha número 9 el día lunes Macará recibe a Delfín en el Estadio Bellavista de Ambato a las 3 y media de la tarde Juan Pablo Bueno, podemos hablar de que vamos a tener dos partidos de la fecha porque se juega un Muchucruna contra Independiente del Valle y un Liga de Quito contra Orense y que recordemos que Independiente del Valle está puntero solo por diferencia del gol empatado a puntos con Liga de Quito y con Orense y Muchucruna se encuentra en la cuarta posición un punto detrás de los ya mencionados para mí 3 partidos de la fecha no hay que meritar ese Libertad contra Cumbayá partido que se pelea por el descenso aquí yo empecé en el programa y todos decían Libertad ya está en la B Libertad no va a pelear nada son 3 puntos fáciles para los grandes le sacó un empate a Barcelona en la primera etapa le sacó un empate a Melec y ahora creo que va por la victoria ante Cumbayá para poder aumentar esas esperanzas de poder quedarse en la primera del fútbol ecuatoriano contra un Cumbayá que viene dando la sorpresa el batacazo en el batán contra el club de Melec allá en Quito y ese Liga Orense partido recontra que picante equipos que últimamente se han sacado chispas tanto en Quito como en Machala Orense que ha sabido hacerse fuerte en la ciudad de Orense y Liga que cada vez viene peor cada vez viene peor parecía que iba a eliminar al Nacional con facilidades por el nivel de la plantilla el señor Mosquera lo mencionaba hasta yo lo mencionaba y parece que desapareció ese equipo con todas las vitaminas de Vitamina Sánchez y ahora es Pablo de eficiencia táctica Sánchez ¡Epa! Se acabó la mentira de Vitamina Sánchez Diego Yo te lo dije ayer yo te dije cuál es el problema de esta Liga de Quito que a partir si bien Vitamina Sánchez no todo lo hace mal con el conjunto algo sino que lo que sucede es que a sus defensas a su pareja de central los arrastra mucho más de allá de los 40 metros 50 metros y Ricardo D. ni Ayala cumplen con esas funciones y sufren mucho el retroceso además sumarle lo del medio campo que si bien le funcionó en su momento cuando ganó 3 partidos a Lilo con Madison Julio como un 5 ancla y limpiaba todas las jugadas en la parte de atrás y así soltando a Piovi y a Villamilo o también el Chico Cornejo jugador chileno que llegó al conjunto algo pero luego hizo este cambio luego el partido contra Invaura hizo este cambio de Cornejo sacarlo y ponerlo en la banca y eso le termina afectando porque hace de más trabajar a Ezequiel Piovi Jorge si bueno la verdad esperemos que sea un gran partido porque el año de Liga ha sido desastroso dejó de escapar una recopa contra Fluminense en los últimos minutos pero desastroso me parece desastroso desastroso luego de haber ganado una copa a Sudamericana me parece lo de Barcelona lo de Melec Liga de Quito se lo tenía como favorito para pasar la fase de grupos de Copa de Libertadores contra Botafogo Junior y Universitario y terminó tercero en Sudamericana terminó decepcionando también contra la Luz Liga de Quito venía de un cambio no solo dirigencial sino que también de cuerpo técnico no claro y estoy de acuerdo en eso pero para mí el año de Liga por más el cambio de técnico que tuvo con Vitamina Sánchez para mí fue desastroso y en general en equipos ecuatorianos porque los equipos ecuatorianos que aspiraban a pasar de grupos en Copa de Libertadores terminaron llegando a Sudamericana y terminaron yéndose en 16avos o en octavos y eso la verdad queda mucho que desear de esta Liga Pro en este año y en el tema de Liga Orense yo creo que Orense va a sacar puntos en el rodillo Paz Delgado yo creo que con un empate ante Liga de Quito no lo vería mal pero eso sí se le complicaría mucho a Liga de obtener un empate Juan Pablo el club es por Emelec cierra la jornada del día domingo ante Sociedad Deportiva Aucas si bien Aucas no llega en su mejor momento en su mejor esplendor pero lo mismo Emelec Emelec tampoco su funcionamiento no da muchas esperanzas para la hinchada azul y además con todo lo que está pasando semana a semana que no hay un día de paz para el bombillo claro pero o sea recordar que Emelec tiene un solo fuerte a su favor que juega en el estadio capo donde siempre se crece a pesar de las adversidades creo que su público lo sigue apoyando eso es bueno y siempre va a ser bueno eso es admirable del equipo eléctrico como su público a pesar de todo sigue yendo al estadio lo sigue alentando pero el equipo no da resultados o sea los dio un tiempo pero esa derrota con Kumbayá los tiene que haber dejado demasiado afectados a los jugadores en cara a las jornadas que vienen de Liga Pro un Aucas que no viene del todo estable pero que yo creo que va a estar decidido a sacar puntos en el capo yo creo que más allá de los problemas futbolísticos de Emelec no me quiero imaginar cómo está la cabeza de los jugadores después de todas las noticias malas que han salido esta semana embargos del banco más deudas demanda de FIFA cierres de fichajes los jugadores azules que hace pocas semanas no habían entrenado a semana seguida no me sorprendería que salgan preocupados al partido contra Aucas más allá de que Aucas tiene eliminaciones futbolísticas también administrativas pero casi no se habla mucho del equipo oriental por estar un poquito alejado de los medios de la costa y también ser un equipo se podría decir por debajo de los titulares porque siempre se habla de Emelec Barcelona Liga y por ahí el nacional de Aucas no se habla mucho pero también tiene problemas dirigenciales y futbolísticos que para mí Emelec lo mencionamos ayer también viene en una alza futbolística que es una pizca una pizca que quizás solo quizás le podría alcanzar para poder vencer este Aucas en deble en la mayoría de sus líneas que ni siquiera tiene una figura porque hasta el arquero que era figura en Aucas que en la primera etapa lo puso junto al goleador Medina que ahora está independiente del Valle a pelear esos primeros puestos pareciera que se olvidaron de jugar al fútbol y que les preocupa mucho más lo que pasa en la dirigencia que lo que pasa dentro de la cancha en donde son 11 contra 11 y hay que meter un balón dentro del arco y es sorprendente como justamente mencionando lo del tema de Aucas como en cuestión de tan poco tiempo un equipo se puede venir abajo estamos hablando de que Aucas venía de ser campeón hace aproximadamente dos años o sea antes del día de quinto Aucas fue el actual campeón le ganó a Barcelona en el Monumental parecía que venía una época dorada para el equipo quiteño pero al parecer las malas decisiones dirigenciales y todo este tipo de contexto que abarca el equipo quiteño no lo ha dejado florecer del todo y tal vez nos perdimos el mejor Aucas que podríamos haber visto no creo que ya lo vimos pero posiblemente lo volveremos a ver pero creo que dejó un mal sabor de boca lo de Aucas es lo que pasa actualmente con los equipos ecuatorianos que están siendo manejados de mala manera por sus respectivas dirigencias salvo Independiente del Valle que es el equipo que por ahí se lo puede rescatar y Orense y Orense también pero quedémonos ahí de momento con el tema Liga Pro que ya arrancó esta noche y pasemos y regresamos al segundo bloque donde tenemos un gran invitado invitado muy muy especial así que ya regresamos no se levante de su asiento regresamos regresamos al segundo bloque de Kato Media es por su programa deportivo favorito y hoy tenemos un grandísimo invitado y grato invitado quien es José Luis Torres Presidente de ASEX Cali Presidente bienvenido a Kato Media Sports ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos gracias por la invitación y aquí estamos para poder promocionar este bonito evento deportivo Así es Presidente Corre Cadete Corre Iniciativa ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Qué se hará el próximo 29 de octubre? 27 de octubre Bueno esta iniciativa nace de la Asociación de la Administración 2023-2025 tratando de integrar a todos los colegios de la ciudad de Guayaquil especialmente a los que tienen el nombre de Cadete que son varias academias navales y del ejército también de la ciudad de Guayaquil e integrarlo en este sano deporte que es el atletismo ¿Cómo es organizar este evento? porque siempre tienen que llegar los sponsors para auspiciar estas carreras pero ¿qué más conlleva esta organización que debe ser completa? porque me comentaba que no solo son estudiantes sino que también es para el público general Sí este proyecto lo desarrollamos desde el mes de enero nosotros hacemos la planificación B más 1 el año pasado para este año y quisimos hacer este evento entonces pidiendo todos los permisos a las autoridades correspondientes municipio ATM policía va a gozar también de seguridad de las Fuerzas Armadas para poder garantizar que esto sea un éxito y respecto a los sponsors se ha venido trabajando ¿para qué? para que ellos financien esta carrera para que financien esta carrera y sigan adelante Claro señor presidente José Luis ¿cuál ha sido esta complicación de organizar un evento tan magno? porque usted menciona que está buscando que se integre a la mayoría de los colegios de Guayaquil no solo los que se mencionan como CAETES que son los colegios militares como el almirante Ellingworth ¿cuál es esa dificultad que ha tenido esta organización de la asociación de ex estudiantes de ese colegio para querer y poder juntar a todos estos colegios en esa carrera? Bueno primeramente son los permisos los permisos no son rápidos los permisos demoran tiene su tiempo ante las autoridades pertinentes y hacer la publicidad en los diferentes colegios entonces para eso hay una comisión que está visitando los colegios para que se puedan inscribir Ah listo y usted piensa esto como un plan a futuro que siga repitiéndose año a año Así es como es primera edición y ventajosamente yo tenía la oportunidad de hacer carreras a nivel armada no hemos podido creer en este proyecto esperamos que haya una acogida de unos mil corredores posiblemente Presidente acá como están muy buenas noches ¿con cuántos días de anticipación se hacen los preparativos para esta carrera? Esto incluye los puestos de hidratación para los competidores también el tema de las barreras o cintas o rejas para también en este caso para que las personas puedan correr ¿con cuántos días más o menos se tienen preparados porque van a ser en el estadio Chucho Benítez en Parque Samanes? Sí prácticamente la logística montada logística ya se hace con unos 30 días de anticipación que se consulta con los proveedores con los que van a poner los inflables la seguridad casualmente hoy día viene hablando con Parque Samanes para que nos dé todas las facilidades correspondientes y las seguridades que ante en vallas y toda la logística que corresponde a este evento y en el tema también como es la primera edición para las próximas ediciones que estoy seguro que se van a hacer ¿tienen pensado mantenerse aquí en Guayaquil o en otras provincias? Básicamente en Guayaquil que es nuestra ciudad digamos emblemática y esto lo hacemos por el cierre de las fiestas de octubrinas eso fue planificado también desde mucho tiempo ¿cómo está presidente? buenas tardes buenas noches yo le quería hacer una consulta sobre la carrera ¿hasta cuándo es el límite en el que la gente se puede inscribir? bueno el límite queda hasta el día 20 el día la carrera es 27 cinco días antes se cierra la institución hasta cinco días antes y está abierta para todo tipo de público y todo este público que desea quizás inscribirse no solo en los colegios ¿pueden optar por correr en ambas opciones en 5K y 10K o hay como que un sí básicamente como ustedes ven 5K es para los estudiantes y 10K es para público en general pero prácticamente lo hemos hecho para estudiantes solo 5K que lo desarrollan una carrera en unos 30 minutos y ya está ya gramada y los 10K una hora y media demora el último corredor entonces hay corredores élite también que están en nuestra página web www.correcadete.com y ahí está toda la información ¿no? en el caso de que haya algún estudiante que sea deportista en algún caso y que quiera hacer la prueba de los 10K ¿está permitido eso? claro sí por eso digo si lo puedo calificar como élite y en las diferentes categorías la categoría de colegial es de 11 años a 14 años y de 15 años a 19 años esa es la categoría colegial son dos categorías y la categoría general viene de los 20 años que ya uno a veces termina el colegio hasta los 29 30 a 39 y así sucesivamente 5 categorías y el campeón de la general es el corredor que ya se ha experimentado ¿no? por ejemplo siempre vienen y a ellos se les va a premiar económicamente al que rompe la marca digamos presidente José Luis ¿cuáles son los premios que se harán a los ganadores de estas dos competiciones 5K y 10K? bueno el kit está compuesto por la fundita esa deportiva que vienen los productos de los auspiciantes que tenemos buenos auspiciantes nos tenemos Oriental tenemos Agul Granduval Adriana Confecciones Don Lucho e Hispana de Seguros hasta ahora y ya vienen unos 5 más que nos van a colaborar con los productos promocionales que van a ir en la fundita esa del kit además de su respectiva medalla y su respectiva camiseta y la logística que corresponde a todo el evento deportivo agua es por ahí masajes para los quizás que se calabran en algún rato ¿no? todo eso y señor presidente ¿cuál va a ser esta ruta que se va a manejar en esta carrera 5K y 10K para que la gente que nos ve se haga una idea de los lugares por los que va a pasar recorriendo? si la ruta ya está diagramada entonces salimos desde la parte lateral del estadio Chucho Benítez los estudiantes hacen una vuelta larga por esa calle avenida principal y regresan y regresan ahí mismo posiblemente vamos a entrar a terminar dentro del estado Chucho Benítez es una posibilidad y los otros los que son 10K hacen la misma vuelta y duplican la vuelta dando la vuelta al parque Samanes ¿no? ¿para qué? para completar los 10K y evitar cualquier a veces cruce de evitar no, tienen que correr 10K ¿no? de evitar cualquier digamos trampita porque es control y el control es básicamente con la asociación deportiva naval que tiene mucha experiencia en carreras con chip inclusive para coordinar y ver los tiempos ¿no? muy bien controlado en el tema del lugar Parque Samanes bueno, al ser un lugar bastante amplio para este tipo de eventos ¿fue la primera opción o tuvieron otras opciones? bueno, la primera opción era hacerlo en nuestro colegio ¿no? que es la Academia de Habla mediante Ilingor en la avenida esa larga que va del cementerio Jardín de la Esperanza ¿no? esa fue la primera opción pero vimos que era muy pequeño y muy congestionado entonces buscamos otro escenario y qué mejor que el Parque Samanes que uno que se presta para este tipo de carreras Presidente para ir finalizando un poco la entrevista explícale a la gente cómo se puede inscribir a este gran evento los contactos si hay redes sociales el día del evento y el costo de participar en esta gran carrera sí es muy fácil lo hemos hecho demasiado fácil solo debe entrar en la página web www.correcadete.com aplasta ahí y automáticamente le va a la página de inscripción el costo para el estudiante como digo cuesta 15 dólares y el costo para el público general cuesta 20 dólares y con opción a un sorteo de diferentes premios que vamos aquí o sea estamos incentivando la carrera que no solamente con el kit de participación gana sino que puede ganarse un televisor dos bicicletas un microondas y ahorita el Ouija me acaba de confirmar que va a estar una estancia de una noche dos días con desayunos incluidos para los ganadores qué importante que también la empresa privada esté aportando en este tipo de eventos que a la final beneficia el deporte ecuatorial sí a eso nos vamos apuntando para que a futuro este tipo de carreras no le cueste al estudiante sí justamente yo tenía una última pregunta sí con esta primera edición de esta carrera ¿buscan en el futuro realizar como que más ediciones en un solo año por ejemplo dos veces al año en dos etapas distintas del año o simplemente como que una vez al año para no perder la constancia por lo pronto está planificado una vez al año una vez al año porque armar una carrera es bastante bastante largo y nuestro digamos no es ningún negocio hacer una carrera de lucro sino es un es una actividad que hacemos por el bien social porque nuestra asociación tiene muchas características muchos valores que incluye la inclusión social y bueno que estemos aquí porque nosotros entregamos con este producto de aquí entregamos juguetes a los niños pobres en diciembre y lo hacemos en la Academia Ilingor concentramos varios colegios de necesidades y llevamos un grupo de 100 a 5 colegios de escasos recursos y los llevamos a la Academia Ilingor y hacemos una entrega de juguetes a nivel masivo con la ayuda de la empresa privada ayuda de la gobernación todas esas cosas y algo bonito porque el fin es social y esto es más social que digamos económico que a veces piensan uno hace carreras por ganar plata pero uno lo hace por hacer una ayuda a la juventud especialmente a los digamos los estudiantes y también que participen los padres de los estudiantes porque algún día también fueron algunos cadetes en nuestra Ilingor lo dijo ya están ahí en la Ilingor esto es una cadena que va y por eso se llama corre cadete corre presidente agradecerle de antemano por estar presente aquí y explicar sobre este gran evento que la verdad que sé que la juventud del almirante de Ilingor y además el público en general lo va a disfrutar mucho y esperemos que continúe de largo este evento porque así apoya también a que la actividad física de las personas que tal vez sufren a veces de un tipo de condición física entonces esto aporta a que se incentive el deporte ecuatoriano agradecerle por estar presente aquí presidente José Luis y ya regresamos en Cato Midesport con mucha más información porque hoy hubo convocados ya para las fechas eliminatorias de Sebastián Mecacese que estará al mando del banquillo tricolor volvemos regresamos 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 al tercer bloque de Cato Midesport agradecerles por su fiel sintonía nuevamente y teníamos en el segundo en el anterior bloque a un gran invitado el señor José Luis presidente del AXEX pero ahora arranquemos con la lista de convocados que ya se conoció oficialmente el día de hoy por parte del señor Sebastián Mecacese que el día de ayer brindaba una rueda de prensa y aclaraba ciertas consultas que le hacía gran parte de la prensa ecuatoriana así que veamos quienes han sido convocados para los partidos ante Paraguay y Uruguay en la portería Hernán Galíndez junto a Moisés Ramírez de Independiente del Valle y Gonzalo Valle arquero de Liga Deportiva Universitaria de Quito defensas Piero Incapié William Pacho Félix Torres Joel Ordóñez Javier Arriaga Pervicestu Piñán Cristian Ramírez Ángelo Preciado y Joanner Chávez como volantes Alan Minda Moisés Caicedo Alan Franco Pedro Vite Oscar Zambrano Kendri Páez Jeremy Sarmiento John Yeboa Gonzalo Plata y John Mercado nuevamente aparece en esta lista de convocados y en la delantera tres nombres Ener Valencia Kevin Rodríguez y Leonardo Campana señores el más querido por Janino Folloni que no está aquí sonaron las campanas Dieguito finalmente se convocó a Leonardo Campana después de muchas discusiones que él tenía que ser el 9 de la tricolor que si le dan pase que no le dan pase la trinca pero parece que en parte es bueno al fin y al cabo porque el señor Becas ese tiene otra opción de 9 tiene un 9 rápido como Kevin Rodríguez joven un referente como Ener Valencia con experiencia y ahora tiene un delantero 9 de área que sabe cómo moverse al fin y al cabo ha tenido buenos compañeros en su club Lionel Messi Jordi Alba esperemos que los ecuatorianos estén a la altura también para abastecerlo como se lo hace en el Inter de Miami Jorge arranquemos con la portería Hernán Galíndez Moisés Ramírez y Gonzalo Valle creo que el nombre del portero suplente de Liga Deportiva Universitaria de Quito es el que más sorprende aparte para mí Moisés Ramírez la verdad que sí al parecer al profesor de Caché se le gustan los arqueros que no tienen rendimiento en sus clubes Gonzalo Valle creo que no más por esa temporada que hizo en Guayaquil City el Liga de Quito lo terminaron quemando cinco partidos no más tiene Gonzalo Valle en lo que lleva actualmente el Liga de Quito Moisés Ramírez no tiene el mejor nivel como para estar en la selección aparte que ha venido teniendo ese recambio con el portero Villar yo creo que la verdad esos dos nombres para mí no deben estar en la selección voy a añadir a reemplazar por otros dos no sumándoles tampoco a la convocatoria para mí el tema de Alexander Domínguez cosa que la temporada en la convocatoria anterior tampoco lo convocaron pero siento que igual es un arquero que es muy importante para la selección porque es un referente también para los jóvenes que vienen a esta plantilla y en el segundo arquero para mí David Cabezas era lo más merecido por cómo venía actuando en Liga Pro y al parecer es uno de los mejores arqueros de la Liga Pro y bueno también hay otro nombre el de Pedro Ortiz pero la verdad que esos son los nombres que ando viendo sabes Jorge por dónde creo que más pasa lo del tema de Alexander Domínguez creo que ya se está haciendo terminando hacer ese recambio generacional Alexander Domínguez tampoco está Carlos Grueso Ángel Mena Ángel Mena tampoco creo que ya el único que queda es Nero Valencia y creo que va a ser el único y el último que va a terminar saliendo progresivamente en esta lista de convocados a la larga así es yo quería mencionar algo Jorge dice que Gonzalo Valle que un rendimiento endeble casi diciéndole que Gonzalo Valle está al mismo nivel que Moisés Ramírez en cuanto al futbolístico más allá de ser suplente de Liga de Quito más allá de ser suplente de Liga de Quito creo que Gonzalo Valle en sus actuaciones que son menos que las de Moisés Ramírez ha demostrado mucho más claro hay este tipo de errores de concepto de tipo de errores de timing que no tiene porque no tiene constancia en su club porque adelante tiene a Alexander Domínguez que es una figura pero lo de Moisés Ramírez es una total vergüenza acá y en todo lado no entendemos por qué llevan a Moisés Ramírez más allá de ser suplente de Independiente del Valle por su nivel ha regalado unos goles increíbles hace un año capaz no tuviera criticado tanto esta convocatoria de Moisés Ramírez porque bueno el Independiente del Valle tuvo un buen nivel atajó varios penales ganó Copas Sudamericanas pero ahora yo no veo el por dónde convocar a este a este jugador Gonzalo Valle es una sorpresa no sé si decirla como grata o una sorpresa mala pero a la final es una sorpresa lo que sí sorprende es que rajaron a los viejos señores yo les tengo yo les tengo un invitado el día de hoy la verdad que no podrá estar presencialmente aquí pero está de manera virtual está en tierras lejanas así que ha regresado el hijo pródigo a Cato media esforza así que ponchelo por favor señor Adrián en los controles si me ayuda a que lo extrañaba Yanindo el invitado muchos lo han extrañado en esta en este set de grabación mira y en una regresada el señor Andrés Mosquera bienvenido a Cato media esforza nuevamente señores como están buenas noches allá en Ecuador que tal todo por allá listos para esa convocatoria sorpresa muchos nombres que se habló en el programa Leonardo Campana que se lo dijo ya está a las pruebas me remito yo tengo línea directa con el señor Becacese ya se habló ese es el verdadero mejor amigo de Becacese el íntimo amigo señor mejor amigo pero una relación cercana pero bueno independientemente de eso sorpresa en la selección lo de Gonzalo Valle estaba escuchando a los compañeros lo que hablaban una sorpresa se ve que está también improvisando en el tema del arco otro nombre que sale en la convocatoria primero el de el del arquero Gil Manapa ahora el de Gonzalo Valle sorpresas en la selección y el resto de convocados me parece que está a la altura lo de Oscar Zambrano para mí también es una sorpresa porque bueno está en otro equipo ya no está en el equipo de que a algunos les molesta ya pero ya está citada la selección y esperemos pueda ser dupla con Moisés Caicedo que sería una grata sorpresa para el medio de la selección poder darle un recambio a ese medio de la selección ecuatoriana de fútbol bueno pero señor Mosquera hay nombres en particular usted mismo lo decía Gonzalo Valle otro nombre que yo le sumo Javier Arriaga mucho se especulaba del regreso el posible regreso de Robert Arboleda además yo me acuerdo que en mi lista de convocados ponía a Luis Fernando León como posible llamado en la zona defensiva pero nuevamente Cristian Ramírez está en esta lista de convocados en la zona de atrás bueno es sorprendente como un jugador por segunda vez he citado la primera se habló de que era por un tema de lesión que no fue que él no regresó al país me parece que era por otro tema pero bueno de nuevo el técnico Becacese opta por convocarlo no sé bueno qué nivel le verá porque realmente no tengo ahorita registro del señor Ramírez en equipo donde juega y lo de Luis Fernando León Diego no creo que pueda ser llamado a la selección me parece que en el bloque defensivo los nombres que ya están son los mejores y Luis Fernando León pese a que ha hecho un buen año con MLE no me parece que tenga un nivel como para estar hoy por hoy en la selección ecuatoriana tenemos mejores centrales el nivel de Luis Fernando León y de Robert Arboleda creo que están por encima de Javier Arriada sin duda alguna bueno recordemos que la idea del técnico Becacés al convocarlo a Javier Arriaga es por utilizarlo no como central sino en esta posición de que él en el equipo de la MLS opta por jugar como una especie de vaya de lateral de carrilero por la derecha como lateral perdón es lo que en la idea del técnico es lo que apunta a ponerlo a Javier Arriaga en esa posición porque como central no creo que hoy por hoy esté mejor que ni Jackson ni perdón ni que Pierre Incapié ni que Félix Torres ni que el mismo William Pacho que es lo que jueves que están ahorita en un mejor andar que el de Javier Arriaga señor Juan Pablo Cortés nombres en el mediocampo Oscar Zambrano llega convocado a esta selección que sin duda alguna si lo complementan con Moisés Caicedo con un Pedro Vite que no está en esta selección pero está Kendri Paez que mucho se debatía también en ese nombre en este llamado de Sebastián Becacese pero sin duda alguna creo que merecido merecido este llamado y lo de John Mercado nuevamente aparece en la lista de convocados si me gusta mucho el nombre de Oscar Zambrano para que acompañe en el mediocampo titular para mí ante Paraguay y ante Uruguay porque Oscar Zambrano está en un nivel fenomenal como para acompañar al mediocampista titular del Chelsea entonces es un nombre que me gusta mucho espero que se puedan combinar bien porque eso también lo tiene que ver el entrenador en los entrenamientos espero que se entiendan y que sepan cómo jugar juntos si no está siempre la opción de Alan Franco y para ustedes es mejor que esté ya no esté en Liga de Quito sino que esté en otro equipo del extranjero ya era hora de dar el salto los delirios de persecución del señor Mosquera no tiene nada que ver déjame por seguro que ninguno de ustedes diría que está bien pero si yo si yo hubiera tenido que convocar a alguien de Liga hubiera sido a Madison Julio es increíble es increíble que ahora sí todo el mundo aplauda a los Oscar Zambrano porque ya no está en el equipo de que a algunos no les gusta yo te lo dije Andrés ¿cómo salió Zambrano a la Liga? ¿cómo salió Zambrano a la Liga? yo te dije Andrés lo de Zambrano hace rato hace rato tendría que haber sido llamado creo que lo de Carlos Breso ya expiró su proceso en selección y bien hecho que lo hicieron progresivamente creo que lo han hecho también lo de Ángel Mena lo de Alexander Domínguez creo que más pasa también es por ese tema del recambio generacional que ya está concluyendo Andrés bueno a ver lo de Alexander Domínguez más que por un tema de cambio regeneracional que ustedes hablan yo creo que es otro tipo de situación en la que con Alexander Domínguez está pasando en la selección yo hasta hoy por hoy sigo sin entender como alguien como Alexander Domínguez independientemente del club en el que esté porque yo sé que no les gusta en el club en el que está por eso no hablan a profundidad del tema me parece que va por otro lado este cambio de Alexander Domínguez porque a ver me parece que es ilógico convocar a un arquero que es suplente del titular que para mí es uno de los mejores arqueros de este país olvídense del color de la camiseta olvídense de todo eso para mí Alexander Domínguez hoy por hoy está en un nivel mejor que el de Moisés Ramírez y obviamente mejor que el de señor Gonzalo Valle y mejor que Jim Arnapa o sea me parece que es algo ilógico la no convocatoria de él ya que si nos podemos por edad el señor Hernán Galíndez lo cual hoy por hoy dicen que es uno de los mejores arqueros del campeonato argentino yo por ahí tengo la ligera duda pero Domínguez y Galíndez me parece que son los dos mejores arqueros junto a Pedro Ortiz ahora lo que yo si quería Diego discúlpame que me alargue un poco con el comentario el tema de ayer estuve viendo un poco la rueda de prensa del señor Sebastián Becacese señor Andrés señor Andrés disculpe que lo interrumpa continuemos con el tema selección en el último bloque de Catomine Sports le pido me acompañe en este último bloque que ya viene en pocos instantes en Catomine Sports dejémoslo ahí vámonos a un breve un breve corte y regresamos en el último espacio de nuestro querido programa deportivo Catomine Sports volvemos regresamos 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 al último bloque de Catomine Sports agradecerles nuevamente por su fiel sintonía noche a noche a partir de las 7 de la noche aquí junto a nosotros el equipo el gran equipo de Catomine Sports que hemos conformado y quedamos hablando del tema de la lista de convocados que lanzó hoy el señor Sebastián Becacese y vamos por orden arqueros defensas medio campo ahora pasemos a la parte de la delantera porque hasta Paul Gavilanes se pronunció en sus redes sociales sobre el tema de delanteros y mencionaba posdata se olvidaron de que hay un jugador ecuatoriano jugando en Machala señor Paola Ayala así es yo en horas de la mañana podría decir que me puse un poco efusivo al momento de ver la convocatoria porque lo primero que uno ve son los porteros los que defienden el arco son los primeritos en esa lista de la selección ecuatoriana y en todas las listas cuando vi ese nombre de Moisés Ramírez me quedé totalmente anonadado y pensé que había sido una lista anterior me di cuenta que no porque en la delantera había el señor Leonardo Campana que hace rato no venía siendo convocado a Copa América no fue fue a partidos amistosos pero me parece que Miguel Parrales no juega en Liga Pro no le paran bola a Miguelito Parrales que es el goleador de esta segunda etapa y que pareciera que no está al nivel de Leonardo Campana que es suplente de Luis Suárez en un equipo de la MLS bueno juega con Messi juega con Jordi Alba lo mismo dicen acá de Dixon Arroyo y Barcelona tampoco rinde entonces yo no sé si lo llevan por el equipo en el que juega no solo por el nombre del equipo sino por los jugadores por los que está rodeado no entiendo la verdad de esa convocatoria en la delantera más allá de todo eso me parece que es una selección equilibrada no se llevaron tantos jugadores como la lista pasada en la cual la mayoría no jugó y en el Corozo lo llamaron dos veces para Copa América y para las últimas fechas eliminatorias y no vio nunca la pelota dentro del once titular mucho menos de suplente entonces yo le doy la mano en extra al señor Becachese ignorando el tema de los arqueros y esta vez me levanté bondadoso hoy y le voy a dar esta confianza esta fe a Leonardo Campana a ver si por lo menos genera en mí lo mismo que generó en algún momento Kevin Rodríguez pero señor Paolo usted lo venía criticando a Leonardo Campana durante toda la semana exactamente pues la mensaje exactamente yo lo he criticado a Leonardo Campana toda la semana y no solo toda la semana las anteriores semanas también porque ahora sí lo piden sí y parece que un tema es un tema un poco cansado pedirlo a cada rato porque el que está al mando de la selección es el técnico más allá de los delirios de persecución del señor Mosquera señor Andrés Mosquera el señor Mosquera claro pero le voy a dar confianza porque Kevin Rodríguez también lo critiqué mucho tiempo me cayó la boca y creo que el señor Campana puede también hacerlo le voy a poner en tres siga el señor Andrés ¿delirios de persecución por qué? dice que hay cosas por debajo de la mesa en la FEF que los jugadores van porque tienen empresarios tal 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 bueno eso está eso está más que claro no 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 yo no creo en esas fábulas yo no creo en esas fábulas el agua caliente o qué porque eso está a la vista eso está a la vista a ver la relación que tenga el señor Becacese con a ver yo quería hablar un poco si me dejan de la rueda de prensa ayer del señor lo cual a ver hay un intento de la federación poder integrarse con la prensa que ellos quieran ojo porque cuando estaba el señor este se me olvidó hasta el nombre este señor Félix Sánchez Vaz no no rueda de prensa era lo que menos había ahora resulta de que se habla se lo hace hablar al señor Becacese un día antes de la convocatoria lo cual a mí me parece una cosa terrible ¿por qué? porque lo que lo que hacen es que la lista de convocados sea algo un negocio porque ya sabemos quién es el que publica la lista de convocados una empresa cervecera de nuestro país lo cual yo no entiendo por qué no lo sientan al señor Becacese el día 3 4 el día que la federación quiera y que él pueda dar los nombres como sea en cualquier selección del mundo si usted se ve la selección de Perú lo sientan a Fosati dice no va ta 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 y la prensa le pregunta por qué no está él por qué no está el otro o sea hay un no sé cuál es este este siempre andar ocultando los nombres y después de que después de que los den ahí el señor tenga que hablar nuevamente lo cual yo no logro entender por qué lo hacen así y vaya y los delitos de persecución yo no entiendo o sea si usted no logra ver señor Ayala lo que hay aquí jugadores puestos a dedo yo no sé usted que ve entonces qué tipo de de prensa usted consume o qué es lo que usted ve porque los jugadores que están en su gran mayoría son porque son este ahijados o llámenle potestados o como usted quiera llamarle del hijo del señor Michel Dere o sea no entiendo por qué usted no lo puede decir abiertamente señor Jorge Aguirre bueno acá yo creo que algunos compañeros seguimos de Brasileira o no como algunos no 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 y esperemos que escuchen bien las palabras que cada que cada la panelista poco se habla de lo de Gonzalo Plata no como vuelve a ser convocado tras varios antecedentes pero que eso la verdad a mí me da igual porque en Flamengo yo que sigo a los partidos que soy un enfermo del fútbol las personas que me conocen saben que yo veo cualquier partido de cualquier liga de las más emocionantes de lo que va el fútbol el tema de Leonardo Campana también lo vengo diciendo yo veo los partidos del Inter de Miami no solo porque estén este Messi este Jordi Alba este Busquets los Galácticos ex Barça porque para mí Campana sí hace un gran partido la liga de MLS con el mayor respeto Jorgito discúlpeme que te interrumpa la MLS para mí no tiene un centímetro de análisis deportivo la MLS es una liga adhirida al parque de Mickey Mouse bueno igual a usted como lo quiera ver si dice un show un parque de Disney igual es un torneo de fútbol o sea no porque para usted sea show para mí no lo va a ser es fútbol no hay que ver fútbol prefiero ver fútbol que estar viendo otra cosa da igual si la liga es un show como ustedes dicen pero es fútbol yo no creo que usted esté pendiente en los partidos que juega los equipos de la MLS y esa acusación para mí no un compañero yo le puedo decir los rendimientos de cada uno de Columbus Crew que estaba en una racha invicta ya lo perdió con el Inter Miami con el Cuncho Hernández el colombiano el Cincinnati que venía pisando los restaurantes del Inter Miami el Real Salley que está en la tercera o cuarta posición de la MLS uno aquí ve fútbol el señor Mosquera no como usted que dice que me fútbol a los dos años acá yo silenciosamente yo veo los partidos analizo conmigo mismo hablo conmigo mismo porque yo soy un loco por este deporte yo analizo veo los jugadores veo los partidos así que acá no me vengan a decir que no veo los partidos como otras personas usted mismo se responde entonces ya sé el tipo de preguntas que usted se hace y la respuesta que usted se haga porque dice que usted mismo se pregunta y usted mismo se responde o sea ahí está porque uno ve los partidos pues uno analiza que uno mismo se autopregunte ya queda hablo conmigo mismo pues soy un loco por este deporte que puedo decir que está loco nos quedó claro creo está un poquito loco por el fútbol nos quedó claro la trayectoria que ustedes tienen tienen apenas 4, 5, 6 años viendo fútbol lo cual me parece correcto ahora la nueva generación que ustedes tienen esta generación de TikTok y todo esto que ustedes manejan ya no es como antes bueno esa es una acusación muy grave a mi parte pero bueno ya son palabras que quedan en el aire en el tema de la convocatoria de Donardo Campana la verdad yo creo que sí se lo merece esperemos que no lo pongan 5 minutos en los partidos contra Uruguay o Paraguay yo creo que también pecó el técnico BKSS en no convocarlo a Miguel Parrales porque siempre con el partido contra Brasil cambiaron los dos delanteros en este caso Nervalense y Kevin Rodríguez y terminaron poniendo a John Mercado un extremo que juega en la posición de delantero si también me habla mucho de lo de Kendrick Paez lo de Kendrick Paez fue una desastrosa actuación en los últimos partidos con Independiente del Valle su último gol fue ante Cumbaya hace más de dos meses y Junior Sornosa para mí lo tenía muy claro para ser el fijo como venía llevándose el equipo al hombro por esa lesión que tuvo no pudo jugar ante Aucas si mal no recuerdo de ahí impecable actuación de Junior Sornosa como lo venía comentando acá con mi compañero Juan Pablo en el tema de Cristian Ramírez bueno a pesar de de dar una asistencia ayer en ese partido con el Ferembárez de Hungría yo creo que igual también pecó el no llevar un lateral derecho como el Choclo Quintero porque para mí está en un buen nivel o José Hurtado ya por dar otro nombre este tema va por tema de edad me parece bueno este tema de selección ecuatoriana tiene para largo porque toda la próxima semana vamos a estar tocando este tema de selección Sebastián Becacese ya los jugadores llegarán a la casa de la selección a concentrar para su partido contra Paraguay pero uno de los rivales de Ecuador es la selección uruguaya y Luis Suárez que ya se retiró de la selección charrúa dio declaraciones de su relación con Marcelo Bielsa así que escuchemos al jugador uruguayo a ver si me ayuda ahí señor Adrián García en los controles por favor con el señor Luis Suárez ahí vamos en la Copa América hubieron hubieron compañeros que se plantearon hasta Luis juego de la Copa América no fue más compañeros y vos te pones a pensar y decís estamos llegando a un punto difícil difícil y después se te va te sana todo eso y vas porque querés a tu país querés a la selección y todos morimos por representar a nuestro país no es eso los utileros voy a una conversación con él me siento enfrente a él le estoy hablando entre 5 o 6 minutos más o menos hablando mirándolo a la cara diciéndole los puntos que nosotros estábamos los jugadores estábamos con él que lo apoyábamos que íbamos a respetar las decisiones que él tomara todo lo que iba a ser la convivencia que todavía no ha empezado me miró y me dijo muchas gracias Luis y me levanté y me fui no me contestó nada a los 5 o 6 minutos yo estuve mirando y me quedé como diciendo que cuál es la respuesta no conseguí ninguna respuesta lo de vecino fue el primero que la vio y se bajó a tiempo sí realmente sí sin hablar con Mati sin saber realmente el sentimiento que tiene Mati yo la vi venir por ese lado pues yo no había no había convivido con él todavía en esa etapa con Bielsa porque yo vine en noviembre y Mati no vino y él había venido otras veces y después en marzo cuando él viene la última vez yo no fui y la vi venir por ese lado y que un jugador con 29 30 años haya tomado esas decisiones porque llegó al límite de sentirse ninguneado de sentirse que lo menospreciaron y que no sorprenda que puedan haber más casos y yo creo que tenemos que poner un límite porque la gente después se la va a agarrar con los jugadores que no quieren venir a la selección no es por los jugadores que no han venido a la selección escuchamos al histórico jugador uruguayo Luis Suárez Juan Pablo Cortés sorpresivas palabras de Luis Suárez ayer en una entrevista simplemente me quedé anonadado porque no me esperaba que hable así de Bielsa se lo ha visto siempre como un DT que tiene el apodo de loco yo he visto algunos videos del técnico uruguayo y abrazándose tomándose fotos entonces una cosa es lo que vemos por fuera muchas veces tal vez ha intentado mantener un perfil bajo súper tranquilo pero ahora nos enteramos que a la interna han pasado miles de problemas que vamos a ver si afectan a los jugadores de Uruguay y si al final esto favorece a Ecuador de cierta manera bueno eso ha sido todo por el día de hoy la verdad que gran programa tuvimos un invitado en el segundo bloque pero tranquilo señor Rodríguez tranquilo porque el tema selección tenemos de largo toda la semana el lunes el lunes con Liga Pro de largo gran programa porque regresé no 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 muchas gracias señor Morquera lo invito lo invito a que la próxima semana esté con nosotros como han bajado como han bajado como han bajado las vistas eso es mentira eso es mentira el programa del día de ayer el programa del día de ayer más de vistas por ahí me escuché algo que no no el programa del día de ayer fue de los más vistos eso lo debatirá el día lunes si puede acompañarnos nuevamente en el programa Kato Media Sports así que eso ha sido todo de momento los acompaño el día los espero el día lunes en Kato Media Sports en nuestro programa deportivo favorito con todo el resumen de lo que ha dejado la novena jornada de Liga Pro y hacemos toda la previa de lo que será la doble fecha de eliminatorias subamericanas gracias por su fiel sintonía